Gracias por acompañarnos esta tarde, a continuación le informamos respecto a las bajas temperaturas que se están registrando en el territorio nacional, esto ya lo habían indicado las autoridades desde el inicio de la semana que se estarían presentando bajas temperaturas, así mismo acompañadas de viento y algunas lloviznas en distintos puntos del territorio nacional. Habíamos indicado desde la noche del día de ayer miércoles, tenemos el paso de un frente frío, esto está generando abundante nubosidad en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe, donde se están presentando algunas lloviznas o lluvias, es importante tomar en cuenta que preveemos algunas lluvias importantes el día de hoy jueves y mañana viernes, y en la meseta central que incluye la ciudad capital, no se descartan algunas lloviznas en primeras horas de la mañana y final de tarde, así como viento norte acelerado que en algunos momentos podría alcanzar velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. Muy bien, don César, estos frentes fríos se continuarán viniendo tanto ahora en finales del mes de enero como en el mes de febrero, ¿hasta cuándo pues dura la época fría? De acuerdo a la perspectiva que nosotros hemos realizado para Guatemala, la temporada fría normalmente llega incluso hasta el mes de marzo, preveemos el acercamiento de dos a cuatro frentes fríos por mes, hablando de los meses de febrero y marzo. Gracias. 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 Gracias.